Si ahora mismo te preguntara cuál es tu mayor deseo, ese deseo de corazón, ¿qué me responderías? Quizá tu mayor deseo sea tener una relación, ser mamá, papá. Quizá tu mayor deseo sea formar una familia o mejorar tu posición en el trabajo. O quizá sea tener más tiempo libre para ti. O mejorar tus relaciones, tu amor propio. O quizá poner límite porque no sabes cómo hacerlo. O quizá ser artista, músico, cantante. Quizá tu sueño sea estar en las grandes pantallas o estar actuando en los teatros más grandes del mundo. Quizá tu mayor deseo sea aumentar tu economía. O mejorar tu relación con las personas de tu entorno. O crear una nueva tribu donde te sientas a gusto. Quizá tu mayor deseo sea liberarte de tu empresa. O cambiar de proyecto. O quizá vivir en la montaña o en la playa. No importa que tu deseo sea pequeño, mediano o grande. Tienes el derecho y mereces que ese deseo se cumpla. Es tu mayor motor. Va a ser el motor que te va a ayudar a ponerte en acción. Y que te va a ayudar a superar retos, dificultades, miedos, creencias. Para tu propia transformación y para tu propia evolución. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque este cuento de Oruga Mariposa va de esto. Va del proceso que todos los seres humanos vivimos continuamente. Porque si somos conscientes de cuál es nuestro propio proceso, podemos identificar dónde estamos. Y si podemos identificar dónde estamos, sabemos lo que va a venir después. Este cuento nos ayuda a conectar con las diferentes emociones que van a surgir en todo ese proceso. Desde el miedo, desde la rabia, desde la confianza, desde la sorpresa, desde la resiliencia hasta la libertad. Yo soy Laura Ríos, terapeuta holística y creadora del cuento de Oruga Mariposa, cuentos para el alma. Deseo que este cuento sea un gran apoyo para ti y que puedas abrirte a la gran transformación que está deseando suceder en ti y para ti.